Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada que es Jennifer Navarro, juega en Deportivo Morón en lo que es el futsal. ¿Cómo estás y muchas gracias por tu tiempo? Hola, bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, por suerte todo bien. Me acuerdo que hablamos en el 2020, más o menos en la mitad del año pasado y estaban, si no recuerdo mal, volviendo a entrenar. ¿Cómo terminó el 2020 y cómo están siguiendo el 2021? Que no hay tantas restricciones. Hubo un tiempo que hubo cuarentena, pero ahora está todo más tranquilo. ¿Cómo terminó el 2020 y cómo sigue el 2021? Y bueno, ahora en el club, por ejemplo, volvimos la semana pasada ya y nos turnamos. Ya hay dos turnos en donde se dividen los grupos, como no podemos ser muchas. Y bueno, hay dos horarios en el día. Hay las chicas de 11, por ejemplo, entrenan otros días a la semana. Pero estamos tratando de turnarnos un poco para que entrenemos en la semana. Claro. Y hoy en día están jugando amistoso, ya jugaron anteriormente y no sé si ya empezó el campeonato también. Sí, habíamos empezado el campeonato al principio. Llegamos a jugar amistoso y dos fechas del campeonato. Y bueno, ahora se está viendo si va a volver a arrancar de nuevo para que juguemos de nuevo. El tema es que no sé si se va a reiniciar el campeonato, no sé cómo será ahora. Pero esperamos que sí, esperemos que arranquemos. Claro. Y cuando jugaron ese amistoso y esos partidos de campeonato, ¿cómo se fueron sintiendo? Fue un 2020 totalmente diferente, que seguramente fue la primera vez que por mucho tiempo no tuvieron actividad. Pero ustedes, ¿cómo se fueron sintiendo? Y también en lo particular, ¿cómo te vas sintiendo vos en lo físico? Claro, sí. Estuvimos entrenando antes de arrancar y antes de los amistosos. Estuvimos entrenando y bueno, metiéndole para poder arrancar bien el campeonato. Arrancamos bien los primeros partidos, la verdad que nos fue muy bien. Ganamos los puntos. Creo que el primer partido fue con Boca, que ese lo perdimos, pero a pesar de los amistosos, los ganamos y en la segunda fecha del campeonato también la ganamos. Así que la verdad que nos fue bastante bien. Y bueno, yo físicamente estuve yendo muy poco al club, la verdad. Pero bueno, tengo que mejorar un poco más el nivel, que es lo que me está faltando últimamente, porque como no estoy yendo muy seguido, estoy bajando el nivel, digamos. Claro. Y como jugadora, ¿cómo le impactó esta mini cuarentena que hubo? Porque estaba en altividad, viene la cuarentena y después es volver a arrancar. Eso le agarró un poco de bajón, volver para atrás, capaz que no es bueno. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? Claro, mira, yo por ejemplo, como no voy mucho, yo antes como jugaba de titular, bueno, eso por ejemplo lo perdí también, pero es como no bajar el autoestima, porque tengo que tratar de no bajar para poder recuperar la guardia titular, digamos. Y bueno, tengo que meterle nomás. Pero después el equipo en general, la verdad que está muy bien, como Once, como Futsal, las chicas de Once también están muy bien, los amistosos les fue muy bien. Y bueno, a nosotras, por ejemplo, también el grupo está bastante bien físicamente y todo. Y tanto lo que es el fútbol de Once y el Futsal, ¿entrían todos juntos y es lo mismo o cada cual lo que es Futsal con el Fútbol Once? Por ejemplo, los entrenamientos, hay un día a la semana que es físicamente para las de Once, pero nos hacen ir a las de Futsal también para ser físico, digamos, para entrenar con esas. Pero después lo que es los ejercicios, sí son aparte, no son junto con esas, pero sí lo que es físicamente, tratan de que nos junten a todas para ser el físico, digamos. Igual lo que tiene el Futsal, sí pudieron jugar el campeonato, pero lo que es Fútbol Once todavía, de lo que fue la pandemia, no se jugó. Se nos desconectó la invitada del día de hoy, que es Jennifer Navarro, ahí volviste, se había desconectado. Justamente lo que te estaba preguntando, que el Futsal, por ejemplo, pudo empezar el campeonato, pero el Fútbol Once, desde que empezó la pandemia, todavía no volvieron a jugar el campeonato, pero sí seguramente habrán jugado algún amistoso. Sí, por ejemplo, las chicas de Once sí jugaron amistoso, nosotras todavía no, después que arrancó el campeonato, que jugábamos y paramos, no jugamos ningún amistoso, pero las chicas de Once sí. Claro, ¿y hubo mucho cambio en el plantel de que empezó la pandemia o muchas chicas se fueron y capaz que en 2020 no pudieron seguir por lo virtual y siguen irse? ¿Hubo muchos cambios o vinieron muchas chicas nuevas? Sí, las dos cosas. Muchas chicas se fueron, como también vinieron muchas más y bueno, le dimos la oportunidad a muchas chicas que vinieron de afuera y la verdad que juegan bien, tienen el compromiso. Así que sí, vinieron muchas chicas después también. ¿Y el cuerpo técnico se mantiene? ¿Es el mismo? Sí, el cuerpo técnico sí, el mismo. Y como grupo ya se pusieron alguna meta para este 2021, también hay que ver que depara la pandemia cuando al final van a terminar de volver, si todo el año se va a poder jugar. Pero en general, ¿como grupo tiene alguna meta para este 2021? Y la verdad que si se juega el campeonato, la idea es de los dos grupos, como de Once como de Fuxales, volver a primera, porque estamos los dos grupos en la B, y bueno, estaría bueno ascender de nuevo. La verdad que esa es la meta que queremos, meterla igual, a pesar de que no jugar para estar físicamente bien, porque aunque estemos en la B hay partidos difíciles que nos va a costar, y es la idea de que estemos bien para poder ganarlos y poder ascender de nuevo. Y sentís que es diferente ahora lo que es la pandemia, la nueva normalidad, seguramente que el vestuario, compartir un mate, por ejemplo, compartir la botella de agua, estar a los abrazos, eso cambió. ¿Ustedes eso lo sienten mucho o vos en particular cómo lo sentís? Sí, por ejemplo, cuando jugamos los primeros partidos, las botellas de agua, cada una se tiene que llevar lo suyo, los vestuarios no podemos usarlos, no podemos, por ejemplo, no podemos ir con familiares tampoco, el tema de que no haya público, y como que eso también un poco tenemos que estar bien, la autoestima muy arriba, porque no tenemos público, no tenemos quien nos aliente, y bueno, nos tenemos que alentar entre nosotras, todo eso, el estar a la distancia y todo, es diferente y nos cuesta. Y dentro del club, ¿alguna vez hubo algún contagio, viste que todos los clubes capaz que tuvieron un brote de COVID adentro? No sé si a usted le tocó eso, a veces pasa capaz afuera del club y se avisa para que eso no llegue a mayores, no sé si alguna vez le tocó algún brote de COVID y cómo van llevando los protocolos. No, mayormente cuando hubo brotes y así, trataban de que no vayamos nosotras al club, de esquivar todo eso y quedarnos en nuestras casas y entrenar desde Zoom o por WhatsApp, o ver los videos de entrenamiento para que no vayamos al club y esas cosas. Por ahora no hubo casos en el club, pero creo que también los nenes antes también estaban entrenando y ellos creo que habrán ido una semana nomás los más chicos y después tuvieron que dejar de ir por el tema de que los brotes estaban sumando cada vez más y bueno, y nosotras íbamos, pero cada vez los grupos eran de menos jugadoras y bueno, la verdad que nos costaba porque era como una semana ir al club y la otra desde Zoom y es muy diferente desde Zoom, no es lo mismo tampoco. Claro. Y eso, hacer una semana por Zoom, una semana entrenar, una semana entrenar, eso a ustedes les cansa y a veces decís, ¿para qué voy a entrenar si una semana sí, una semana no? ¿Eso cansa o cómo lo sienten? No sé si cansa, pero no es lo mismo por el tema de que, bueno, sí físicamente capaz que es lo mismo, pero el tema es que en el club, por ejemplo, hacemos ejercicios con la pelota y acá no, acá directamente hacemos físico nomás. Claro. Y en lo personal, vos querés algo en particular para este año, no sé si querés ser más titular, si vas a poder ir más seguido a entrenar, es una cosa por estudio que vos no estás pudiendo ir al club, ¿puedes saber ese motivo capaz porque vos no podés ir todos los días para ser nuevamente titular? Claro. No, mi motivo es un tema económico, creo que nos pasó a todas, hay chicas que por ejemplo sí trabajan y hay otras chicas que están estudiando y como otras que capaz que sí tenemos el tema económico, el tema de viajar y todo eso nos cuesta y bueno, eso. Claro. Pero después estaría bueno que puedas jugar de nuevo titular, pero también ponerle mi granito también al equipo para poder ascender a primera. Claro. Y ustedes pagan una, por ejemplo, Titing, de Cluting, que paga una cuota social y si no llegás a pagarla por lo económico, ¿podés seguir jugando igual o son muy estrictos en ese aspecto? Sobre la cuota, por ejemplo, las chicas de primera no pagamos cuota, eso se habló con el club, para que las chicas de primera no paguemos la cuota, como el masculino no estaba pagando la cuota, era justo también para las de primera de femenino que tampoco paguemos, porque queríamos que sea todo por igual, pero después las categorías que siguen, sí tienen que pagar la cuota del club, que bueno, eso se manejarán las chicas con los papás capaz, pero no porque no hayas pagado una cuota te digan que no vayas, sino que eso lo hablan con el club y le dicen el problema que tienen y dejan que vayan igual las nenas o las otras chicas de las otras categorías para que no dejen tampoco. ¿Y dentro del club vos te sentís cómoda, se apoyan mucho al fútbol femenino? Sí, últimamente la verdad que sí, se hizo una organización con los papás también del femenino para que ellos hablen con el club y que sea un poco más justo para todas, también como tienen una lista también de ir pidiendo de a poco que sea justo para los dos, digamos. Pero dentro de todo, la verdad que el club está siendo muy amable con nosotras, la semana anterior nos mandaron pelotas nuevas, así que todo eso lo hacen los papás, porque los papás van y hablan con el club, así que nos dieron pelotas nuevas para las chicas de Futsal, así que eso también se le agradece un montón. ¿Y Futsal en Deportivo Marón tiene primeras y juveniles, reservas? ¿Qué es todo lo que tiene, lo que es Futsal? Sí, Futsal tiene primera, reservas, después cuarta, quinta, hasta séptima tiene el femenino. Bueno, hasta las nenas chiquititas. Buenísimo, te quiero agradecer este tiempo, lo mejor para este 2021 y que puedas volver a ser titular, que puedas seguir más seguido y que se pueda mejorar eso económico. No sé si vos querés mandar algún saludo, agregar algo más de mi parte, te agradezco tu tiempo nuevamente. Sí, quería mandarle un saludo a mi familia, a mi novio y también a las chicas del club que me están mirando. Dale, como te dije recién, muchas gracias, vamos a estar en comunicación y lo mejor para este 2021. Hasta luego. Muchas, dale, gracias, muchas gracias. Así pasaba Jennifer Navarro.